¡Suscríbete! 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 ¡Oso! Ahora sí que entró, ahora sí que le pone la salsa al gato. El Rubén Eriza está de Junco. André está vacío. Rubén Eriza Agosto. ¿De dónde? ¿De boxe? Rubén Eriza es de Junco también. Mi pueblo vecino. Y en esta lista decimos, baila con salsa gocha. Y en esta lista decimos, baila con salsa gocha. Y en esta lista decimos, baila con salsa gocha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y decimos, ¡Baila con Salsa Rocha! Un momento. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Es que nuestro presidente Eduardo es justo y está pidiendo un tiempo. ¿Empezó? Sí, porque empezó bajita la música. Ok, ok. Fabi, no eres tú, mi amor, es que queremos que tengan la misma oportunidad que todos. Sí, sí. Así que gracias a la organización de Goya y a nuestro jurado. Ya llegó, ya llegó mi pasaporte. Soy americano y no hay gente en la norte. Ya llegó, ya llegó mi pasaporte. Soy americano y no hay gente en la norte. Soy la única cosa que dejó. Vivir contigo en su país. Hablando de encontrar un futuro mejor. No hay gente en mi pasaporte. No hay gente en la norte los pasaporte. No hay gente en la norte. Ya llegó mi pasaporte. Soy americano, soy popular, no soy cubano, nadie me lo va a quitar. Ya llegó, ya llegó mi pasaporte, no quiero chifre, no puedo apretar los colores, no puedo apretar. Ya llegó, ya llegó mi pasaporte, y un pasaporte de donde que voy a vivir, de donde que voy a. Ya llegó, ya llegó mi pasaporte, y un pasaporte de donde que voy a vivir, de donde que voy a vivir, de donde que voy a vivir, de donde que voy a vivir. ¡Baila con Salsa Gocha! ¡Baila con Salsa Gocha! Yo vengo representando a las mujeres de mi tierra, soy la tinta, soy la clave, soy azotar, soy sentimiento y ganar. ¡Baila con Salsa Gocha! Entre ellos son, rubera buena, sin congela. Las mujeres pa'lante, sin fronteras, soy guerrera. Rompelo, penchito. Miren, bebe, asalte a la cantera. ¡Súbe, súbe! Yo soy guerrera. ¡Fueron mujeres, las terceras! Y voy a decir, ¡Baila con Salsa Goya! 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 Nos vean si su pala picada está activada y decimos baila con salsa goya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fabiana está lista? ¿El jurado está listo? Y decimos baila con salsa goya. ¡Suscríbete al canal! 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 y decimos ¡Baila con Salsa Goya! 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 Maribel Hernández de Goya que nos acompañe para entregar el segundo lugar en la categoría de niños Maribel Hernández de Goya Maribel venga por acá Maribel y ese segundo lugar para quien será corresponde a la bailarina número 19 oh ahí está la 19 ¿dónde está? ¿dónde está la 19? la número 19 segundo lugar el primer lugar lo entregas tú Nidia Carelis Guzmán me entrega el primer lugar ahí viene Carelis ya llegó era la casa Carelis y ahora vamos a conocer el primer lugar vamos a ver Luisa no tiene que ser ligado el primer lugar corresponde a la bailarina número 11 la número 11 que va a caer a la número 11 ¿quién es la número 11? Diana Javi ahí llegó la ganadora felicidades a la ganadora categoría de niños primer lugar baila con Salsa Goya 15 aniversario 2050 dos pin 2019 200 00 52 22 2000 28 20 тот 52 61 50